Muchas gracias por estar acá. Bueno, ahora continuamos con el formato de conversaciones con escritores. Tenemos acá a Montserrat Martorell, la autora de un libro, La Última Ceniza, se publicó este año por Oximo. Hola, Montserrat María Teresa. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, como para comenzar, Silvia Inglaterra, contanos un poco de qué va tu novela, Grande Flasco. Bueno, La Última Ceniza es una novela que escribí en el año 2013, cuando vivía en Madrid, estaba haciendo un máster en escritura creativa en la Universidad Complutense, y nació en uno de los típicos ejercicios que nos hacen a los estudiantes de ese máster. Había que escribir una historia, leerla en voz alta, y los compañeros tenían que juzgarla. Fue mi trabajo de tesis, porque ese máster culminaba con una presentación que podía ser un trabajo, una antología poética, una novela, una recopilación de cuentos. Y bueno, el mío fue La Última Ceniza, esta novela de 190 páginas, publicada por Oximo, como tú dijiste, y que habla sobre el encuentro entre dos vecinos del barrio de Las Targas, que no se conocen, y que en un momento coinciden, y con esa coincidencia traen muchas otras cosas, fantasmas, el pasado, la infancia, amores, violencia, muertes prematuras, muchos dolores. Es una historia bastante intensa. Muchas personas dicen que es una historia de amor, no sé lo que estoy leyendo, pero también es una historia de dolor, de quiebres. Sí, a mí me sorprende cuando la gente me comenta eso, es una historia de amor. Yo creo que el amor es muy importante dentro de la novela, pero es un amor roto, es un amor quebrado, porque los personajes están muy quebrados también. Y totalmente, una novela del dolor, de la tristeza, de las angustias, de las obsesiones, de las máscaras que usamos para sobrevivir, tiene diferentes tópicos La Última Ceniza, que van rozando las historias y las problemáticas de diferentes personajes. Hay muchos, pero sobre todo cuatro, que son los que van armando la narración a través de esta estructura polifónica. Bueno, tú, como decías, de lo quiebre, tu novela está cruzada precisamente por un tópico sumamente importante en la actualidad, que es la violencia de género. ¿Qué te lleva a tomar este tópico y a relaborarlo de esta manera de, no solamente de la víctima, sino de todos los contextos? Sí, la verdad es que yo siempre digo que cuando uno escribe, se escribe pensando, voy a escribir un libro donde la violencia de género sea un tema importante, voy a escribir una novela donde exista la muerte del hijo, un matrimonio, los temas van fluyendo y van apareciendo. Y creo que recién fui muy consciente, meses después de la publicación, con las críticas, con las reseñas, etcétera, que ponían el hincapié en este tema, que ella es una socióloga, para los que no la han leído, muy exitosa, se llama Alfonsina, la protagonista, está enamorada de un hombre que al parecer podríamos pensar que es ejemplar, pero que la golpea. Y en general, claro, siempre estamos acostumbrados a vivir la violencia o conversar la violencia desde situaciones muy vulnerables. Y esta es una mujer que tiene un cierto estatus social, es bastante intelectual, es reflexiva, es socióloga, en fin, como por qué debería pasarle a ella algo como eso. Y sin embargo le pasa. Entonces, de alguna manera quería hablar de fracturas, quería hablar de personajes rotos y probablemente una manera de hacerlo era a través de estos silencios, de estas como máscaras, de esta complicidad, porque ella tiene que empezar a contar su vida en voz alta cuando estaba hablando con su psicóloga. Ella no se atreve nunca, durante todo el relato, a asumir que es una mujer golpeada. Porque le da vergüenza, porque lo quiere proteger a él, porque cree estar enamorada, porque cree que él está enamorado. Entonces es una relación bien tortuosa y bien difícil. Es como si tuviéramos un medio de laberinto y es difícil escapar de ahí y romper, de alguna manera, los paradigmas que están impuestos. Me contabas que esto es parte de un máster. ¿Qué lineamientos, o sea, influencias tienes dentro de lo que igual te influye en este tipo de escritura? Que claro, dices que es inconsciente, pero debe haber alguna influencia por detrás. Sí, yo creo que una de las grandes influencias era primero estar muy lejos de Chile. Yo fui a Madrid, me gané la beca a Chile, por eso me fui a estudiar en un posgrado. Y cuando llegué a una ciudad que no conocía a nadie y de alguna manera era como empezar a armarte una ciudad y también entender tu propia ciudad y tu propia historia en Chile desde la distancia. Y en la distancia probablemente todos los que han vivido fuera de nuestro país se han dado cuenta que uno es capaz de reflexionar y de nombrar cosas en voz alta cuando está muy lejos. Y el máster de alguna manera tenía esta concepción de mezclar mucha teoría y mucha práctica, de en el fondo fortalecer muchos tus conocimientos teóricos, pero también hacer muchos ejercicios libres. Y era un máster que era de lunes a viernes, con horas muy largas. Entonces, de alguna manera todo el tiempo iban saliendo historias, iban saliendo cuentos, iban saliendo poemas. Fue un periodo bien fructífero. Y la violencia fue como una respuesta. En ese tiempo yo vivía en una calle que era la calle de Trems en Madrid. Escuchaba los tacos de medicina arriba permanentemente que golpeaban el suelo con sus tacos y ese suelo era mi techo. Entonces, empecé a imaginarme, a inventar una historia y en un momento dije, bueno, ¿qué pasa si en realidad el vecino de abajo, que era Conrado, se encuentra con la vecina de arriba, que era Alfonsina? ¿Y qué pasa con ese encuentro? También que son cosas comunes, que todos vivimos, todos tenemos vecinos, vecinos a los que conocemos, no conocemos, que nos encontramos, que nos desencontramos. Y de alguna manera esa era una respuesta que buscaba la historia. ¿Y autores dentro de este canon latinoamericano, de estas escritoras, que te influyan, que nos podrías contar en eso? Bueno, respecto a mis influencias, yo creo que cada época ha tenido sus influencias. Cuando era muy chica, te puedo decir que podía llorar con un principito, con cinco años, con una planta de naranja lima. Después me acerqué mucho a la literatura latinoamericana, Cortázar, Borgir, la poesía de César Vallejo. Podría nombrar esta Gabriela Mistral, a Pablo Neruda. En fin, hoy día, por ejemplo, o me marcó mucho lo clásico. Un Balzac, un Stendhal, un Flaubert. Hoy día leo mucho a Merino Tom, a Ichiburo. Yo siento que no hay como algo determinado, es un cúmulo de autores que a mí me han marcado en época. De repente, cuando tenía 19 años, rayé con Milán Cundera, me leí todos los libros que pude encontrar. Hoy día leo Milán Cundera, La Fiesta de la Insignificancia, por ejemplo, que es uno de sus últimos libros. Y no me provoca lo que me podría haber provocado si lo hubiera leído a los 18 años, cuando no sé, tuve la insoportable leaer ser en mis manos. Entonces, los libros van y vienen, los autores van y vienen, y tiene que ver un poco con las épocas que uno busca, es como la música también. La música que te marca en un momento no es la misma que te marca después. Hoy día leo mucho los españoles, probablemente porque estuve viviendo en Madrid, entonces me interesa leer una Lígara Lindo, me interesa leer una Rosa Montero. Me gusta como sentir esas sensibilidades comunes también. El periodismo, la literatura, yo también soy periodista de formación por carrera de pregrado. Entonces, hay un abanico muy importante de autores que a mí me han marcado y que me siguen marcando y que voy descubriendo cada día. Pensando como en tu novela, que como tú mismo dices, es un formato breve, es una novela corta, un formato bastante amigable, ¿cómo sientes que puedes lograr o entrar en este cano latinoamericano con las dificultades que hay hoy en día con un fomento lector, con los bajos índices de lectura? ¿Sientes que tu novela tiene... ¿Cómo entra ahí con su propuesta? Yo creo que es una novela que al parecer, según lo que hemos contado, se lee rápido y tiene quizás la capacidad de tocar problemáticas importantes como la violencia de género, como el aborto, como el amor, en fin, cosas que nos van identificando, seamos hombres, seamos mujeres, vivamos en Chile, vivamos en México, vivamos en Colombia, en Ecuador, en fin. Ahora estuve haciendo una gira literaria por diferentes lugares, estuve en Buenos Aires, en Guayaquil, en fin. Por Chile también y las personas siempre me dicen que han podido sentir esa historia y sentirla muy suyo y quedarse muy impactados por lo que cuentan. Y quizás el desafío tiene que ver con presentar o trabajar o crear historias que las personas puedan reconocerse. Creo que es una novela muy actual, es una novela que transcurre en el 2016, una mujer que tiene 25 años. Entonces, de alguna manera, todo lo que la rodea a ella es muy nuestro. Uno al final como escritor, como escritora, se hace el representante de su tiempo. No se puede sacar su tiempo, no se puede sacar las cosas que vienen con el tiempo. El mundo virtual, las redes sociales, todo eso es parte de nosotros. Entonces, ¿cómo escribir sin hablar también de esas cosas que son importantes? Justificar. Y la gente lee a veces quizás más de lo que uno piensa. La gente está leyendo todo el tiempo historias. Yo soy profesora universitaria, tengo muchísimos alumnos y mis alumnos leen todo el tiempo. Quizás no están leyendo lo que nosotros podríamos esperarnos, pero ellos están buscando historias. Se escriben historias permanentemente. Están ahí metidos en el WhatsApp, en el Facebook, se meten a Google permanentemente a buscar historias. Son maneras diferentes de canalizar esa como gana de tener acceso a ese mundo que tiene que ver también con la literatura. La literatura probablemente tiene que ir acorde a estos tiempos y acorde a estas necesidades también. Tomándome eso y con lo mismo que tú dices de las redes, ¿crees tú que esta nueva narrativa que está surgiendo debe tomar un poco más esto de las redes? Por esa misma línea que dices tú de la gente que busca historia y estas redes o estos nuevos formatos que te hacen participar y te hacen parte de esa historia y ves el reflejo mucho más cercano. O puedes sentirte que puedes seguir construyendo esa historia, que es lo que permite a veces las narrativas que se generan en Facebook, que muchas veces también tocan temas muy cercanos. Yo creo que sí, de hecho lo hacen, muchos autores lo hacen. Rosa Montero, por ejemplo, que es una gran escritora española y periodista, acaba de lanzar su novela La Carne. Y ella utiliza todas las plataformas virtuales para darse a conocer. Y eso que ella es muy conocida. Ahora anda viajando por el mundo, anda viajando por España. Y por ejemplo, crea concursos donde los lectores pueden, ellos mismos, crear la portada de su novela La Carne. Y hacer concursos a partir de ellos. Y la gente tiene muchas ganas de participar, la gente está participando todo el tiempo. Entonces probablemente habría que pensar que sí, que tenemos que acercar el producto a la gente y hacer que la gente lea. Es lo que siempre digo con la poesía, por ejemplo. Pertenecemos a una tierra donde, por alguna extraña razón, hay tanta necesidad de contar. De contar historias. Y a mí me sorprende lo buenos poetas que pueden llegar a ser alumnos que estudian medicina, ingeniería, en fin, que yo colectivo de literatura. Y que tienen como esta necesidad de contar historias. Entonces lo mismo hay que hacer con la tecnología. Aprovechar que son personas virtuales, que son personas que permanentemente están navegando, para hablar de temas que parecen más elevados y acercarlos a ellos. Porque hablemos de un Pablo Lerú, hablemos de un Vicente Huidobro, hablemos de un Pablo de Roca, hablemos de nuestras poetas, hablemos, en fin, también hay tanto en Latinoamérica. Entonces creo que sí, creo que todo puede ser una oportunidad para que la gente lea más. Pensando en el canon de esta nueva narradora, ¿cómo te ves tú ahí en esta nueva narrativa actual, en 2000 y adelante? Bueno, eso es un tema que siempre he conversado con mucha gente. A veces yo pienso que esto de agrupar a las generaciones es un poco un efecto del marketing, de los medios de comunicación. En el fondo hay gente que, claro, la agrupa dentro de una generación por haber nacido en un lugar, en un territorio determinado, en una época, en unos años. Porque esa época obviamente justifica lo que nosotros vamos a escribir. Pero creo que cada autor tiene sus particularidades, tiene sus obsesiones. Y claro, pertenece a una época y esa época lo respalda. Yo me veo como una mujer joven, o sea, tengo 28 años. Lo que escribo tiene que ver con las cosas que vivo, con lo que me cuentan, con lo que me preocupan, con los viajes, con los libros que he leído. En fin, todo eso va configurando de alguna manera esto. Creo que es muy importante también el hecho de ser mujer, así como de ser hombre. La sensibilidad que uno puede tener en un momento determinado. Yo no me puedo liberar, o no me puedo sacar, o no me puedo postergar esa sensibilidad que me hace escribir de una determinada manera y que haya temas que me preocupen mucho más que otros. Por eso esta novela habla del aborto, por ejemplo, que es un tema polémico en nuestro país y en muchos otros lugares. Por eso esta novela habla de una mujer golpeada, por eso esta novela habla de la sexualidad y cómo vive una mujer joven, libre, su sexualidad. A mí me interesa escribir sobre mujeres libres y lo que arrastran y lo que no arrastran con esa libertad, independiente de los dolores que puedan o no puedan tener. Que existen, porque son personajes complejos, con montos interiores, etc. Pero que tengan carne y que esa carne a veces las destruyan, las liberen. Y de eso es lo que te puedo responder. En el fondo lo que a mí me importa es escribir lo que a mí me gusta, escribir lo que a mí me apasiona. Y yo también esto lo hago porque me hace sentir bien. O sea, escribir para mí puede venir de la cabeza en la medida que uno ordena los pensamientos, pero para mí la escritura tiene que nacer desde el corazón también, de las ganas, del oficio, de la paciencia, de la impaciencia, de muchas cosas. Como dices tú, de estas cosas que te llaman la atención, de la voz, del género, tienes como, una vez que siento que has, tú misma dices que has tomado conciencia de una vida escrita y con las críticas, del delineamiento en el que te estás desarrollando, seguir explotando eso, o sea, a la luz de cómo cae esta novela en la actualidad. Son debates que es importante instalar en el foco y sobre todo en una narrativa mucho más cercana. Yo creo que los temas van apareciendo y van desapareciendo. De repente hay detalles que a uno le quedan grabados durante muchos años y que de repente hay una chispa que te impulsa a escribir. Un detalle que uno pueda ver en una persona y que no se acuerda de eso durante mucho tiempo. A mí sí me interesa seguir escribiendo, a ver, estoy terminando mi segunda novela, que espero va a salir pronto. Y tiene otras temáticas totalmente diferentes, pero sí tiene y va en esta misma línea, que tiene que ver con lo contemporáneo, que tiene que ver con el presente, que tiene que ver con cosas que a mí me interesan, como la memoria, como el olvido, en fin. Hay tantas cosas sobre las cuales uno va a escribir, los temas, uno los va reciclando y los va reciclando en la medida que a uno le impactan las cosas que ve, los casos que uno conoce, las historias que a uno le cuentan. A mí me gustaría pensar, alguien alguna vez lo dijo, que la escritura sirviera para algo. Probablemente sí, para pensar o para reflexionar. Y en esa reflexión surgen todos estos temas que estamos conversando hoy día. Pasando como a otro tema, ya dejando de lado lo de género, ¿cómo ha sido tu experiencia de...? Porque ha sido como una tendencia de los narradores, incluso narradores muy conocidos, publicar con editoriales independientes, con estas nuevas líneas. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué te lleva publicar con editoriales con Oxímonos? Sí, bueno, yo acababa de llegar a Chile, después de algunos años viviendo en Madrid por mis posgrados, y tenía escrita esta novela, la mandé a un par de editoriales, me respondieron tres, una respuesta positiva, y Oxímonos fue la que mejor me hizo sentir, me sentía identificada con lo que ellos hacen, con el trabajo riguroso que ellos tienen, lo que hacen las editoriales independientes, diría que son muchísimas editoriales para los que conocen el mercado, es que están construyendo libros de calidad, que además le dan posibilidades, oportunidades a los escritores más jóvenes, que siempre es difícil publicar cuando uno empieza y cuando uno es muy joven realmente. Entonces ellos se encargan de tomar libros que de alguna manera aporten a la sociedad de nuestro tiempo, que ellos vean reflejada la sociedad de nuestro tiempo en las páginas, en las historias. Entonces veo mucho compromiso, mucha sensibilidad por parte de los diferentes equipos, y tengo la suerte de conocer muy bien a los editores en general de cada una de las editoriales que existe, y veo que hay algo que está generando mucha vida también, permanentemente, rescatando ensayos, sacando nuevos poetas, obras de teatro, en fin, hay un mundo ahí que se está explorando y dándole cabida a narradores jóvenes y no tan jóvenes también. Entonces eso me llevó a apostar por Oxímonos y estoy muy contenta, estoy contenta con el libro como objeto, ellos también tienen eso de hacer un buen diseño, de buscar una buena ilustradora, en fin, Alejandra Costa hizo esta ilustración que es una gran ilustradora. Además tiene como estas ramitas por dentro también. Perdónenla, los bajos del oficio académico, pero sí, el libro es, fue una de las cosas que a mí me llamó la atención, como rescatar esta editorial independiente que están haciendo sus trabajos con los nuevos narradores, es un libro muy bonito, tiene estas como ramitas adentro que está muy de acuerdo también con el tema, que parecieron ser como cicatrices que cruzan también todo el libro. Es un libro que es completo, como dice Montserrat, es un libro objeto. ¿Cree esto entonces como las editoriales independientes le dan una libertad a otras temáticas que no le dan a los narradores explorar temáticas mucho más actuales de una manera más crítica? Totalmente, totalmente. Yo siento que hay mucha libertad y mucho respeto de los editores al trabajo de uno. Precisamente porque a ellos les interesa eso, les interesa apostar por un pensamiento crítico, les interesa desarrollar historias que tengan una buena calidad y que probablemente eso en otros lugares es más difícil conseguirlo, esta cosa como más de tolerancia, más de trabajo en equipo, etc. Para mí fue una muy buena experiencia haber trabajado como primera novela. En realidad como que le agradezco la conversación y quería preguntarte si parte de esta experimentación en esta primera novela pasa por algo más allá de las temáticas. O sea, son como temáticas interesantes, contingentes, pero ¿hay algo más allá también? ¿O de qué manera está eso? Y una segunda pregunta sobre lo mismo es, en la experiencia después del libro, ¿no te ha pasado que sientes que estos temas son tan grandes que se puedan estar comiendo el libro? O como que te empiezan a preguntar, bueno, y tu opinión sobre el femicidio, y tu opinión sobre el maltrato. Es como, ya, sí, me interesa, pero también quiero hablar de literatura. Creo. Sí. Entiendo, yo estoy muy de acuerdo, y me paso todos los días. Respecto a la primera pregunta, claro, más allá de las temáticas, que en el fondo tienen que ver un poco con el azar, con la contingencia, y en fin, con las coincidencias también, porque es una suma de casualidades que uno escriba sobre A y no sobre B. A mí me interesa escribir, me interesa la prosa, me interesa saber contar una buena historia, y contar una buena historia no solamente sobre qué escribo, sino cómo lo escribo. Y en ese sentido, la poesía para mí es fundamental, que haya un ritmo, que haya un lenguaje, que haya algo que lo sostenga, y que sea como una experiencia rica para la persona que está teniendo el texto en su mano. Eso es lo principal, la escritura, y lo que también a mí me hace seguir escribiendo. Respecto a lo segundo, claro, este libro ha tenido mucha difusión, y mucha entrevista en diferentes lugares, y países, y en Chile, y a mí sí, me pasa que me parece normal también, que es lo común en el fondo, por qué escribes lo que escribes, qué relación ves tú con esto, qué significa para ti el femicidio, ni una menos, etcétera. Y creo que en el fondo, los temas que uno elige, tienden a hacer que la gente quiera saber tu opinión respecto a esto. Y de repente, claro, nos olvidamos un poco de la historia, y pasamos a hablar más de un tema global y general. Pero creo que son oportunidades también, para reflexionar, y para pensar, y para conversar. Es tan importante el diálogo, es tan importante como tener esta cultura de saber conversar, y de ser un buen conversador. Entonces, si de alguna manera esto se da, y fluye, y es natural, ojalá, hablando también de la literatura, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es parte de la vida, y uno sabe, cuando por ejemplo, la gente que escribe libros sobre personajes, o sobre épocas determinadas, sabe que ahí van a estar las preguntas. A mí me sorprendió, eso sí, y no era algo que me esperaba, cuando yo terminé la novela y la lancé, no me imaginaba que iba a ser como tanto el énfasis en eso. Y después, claro, te vas dando cuenta que quizá el tema es muy grande, y que tenemos todos muchas ganas de conversar sobre eso, porque es algo que nos afecta, porque es algo que pasa, porque todos conocemos a personas que les ha pasado esto, lo vemos en las noticias permanentemente, hay campañas virales, etcétera. ¿Vení a buscar? Sí. Bueno, me llama la atención un poco pensando en las dos colegas que me presidieron aquí, pensando un poco, yo creo que una de las características que de alguna manera se ha ido como, es realizando esta nueva narrativa, es un intento, voy a decir intento, lo voy a subrayar, de no problematizar, es decir, planteo temáticas, planteo sujetos, y de alguna manera lo que está atravesando el texto, es una apatía y un cierto desgano por enfrentar, o por de alguna manera comprometerse con ciertos temas, ¿no? Te estoy escuchando con muchísimo placer, sobre todo porque no está sola, hay un texto de una cristina, Selva Armada, que se titula Chicas Muertas, y es un texto en este momento fundamental, no solo por lo que respecta, un poco a lo que decía Héctor, del feminicidio, y por la relación de violencia, género, etcétera, sino también porque un poco hace la misma operación de la premio Nobel del año pasado, es de Clara Aviselich, sobre el problema de la entrada de la ficción, en lo que sería testimonio, lo testimonial, y logra como armar una ficción que tiene que ver, de alguna manera, hay una deriva al mismo tema que tú estás trabajando, y me parece que tanto, en lo que has planteado, no he leído la novela, pero en el caso de Selva Armada, más o menos coincide contigo en generación, tiene más o menos tu misma edad, hay un intento y hay una propuesta de problematizar, quizás, ahora, ya una vez publicada la novela, es que vienen las preguntas, y vienen un poco como a pensar en el tema, ¿no? Pero, la propuesta está, es decir, la problemática está, y de alguna manera, eso me parece interesantísimo, sobre todo, por ejemplo, si pensamos en otro tipo de narrativa, como puede ser, la del colombiano Juan Gabriel Vázquez, que soy muy amante de sus libros y demás, sin embargo, lo que ahí aparece, es también un poco lo que uno siente con Zambra, que van buscando, van construyendo un sujeto, que es totalmente apático, un sujeto que más allá así, me gusta escribir, pero no hay un compromiso, en cambio, resulta muy interesante, que con tu propuesta, y también con la de Selva Armada, uno pueda ver quizás, el punto de ruptura, lo que se va, la línea de fuga, y eso es interesantísimo. Eso es una... Muchas gracias. ¿Alguien? ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Sí, me interesa, sobre todo, porque no hay... En general, la crítica se da a través, como siempre del papel, esta cosa en ausencia, pero me interesa saber, cuál es tu relación con la crítica, cómo lees tú, cuando aparece esa crítica, o esa reseña, sobre tu texto, cómo te paras ante esa crítica, si te dan ganas muchas veces, de responder o no, cómo es tu relación con... En general he tenido suerte, porque la crítica literaria con la novela, ha sido muy positiva, desde el Mercurio para adelante, que me asusté, el día que me dijeron, que había salido hace como un mes y medio, en el Mercurio del Arte y Letras, la reseña, y dije, ah, me van a hacer bolsa, pero no, fueron 98% de flores, entonces, claro, no he tenido esa sensación de decir, como, pucha, tengo ganas de responder, no tengo ganas de contestar, nada, el contrario, ha sido como, qué bien me siento, parece que no estoy tan mal, con lo que estoy haciendo, ahora, sí es verdad, que uno se cuestiona mucho, desde que el libro sale, y está en un terreno muy íntimo tuyo, cuando solamente tú lo escribiste, a cuando decides ya que esté en toda la librería, y que la gente lo comente, y que haya gente que te diga que le gustó, o no sé, mi abuela, por ejemplo, mi crítica más lapidaria ha sido mi abuela, que era una novela muy oscura, y claro, uno entiende que las personas, cuando leen un libro, lo hacen desde su conmovisión, lo hacen desde su generación, lo hacen desde sus intereses, de lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que les da miedo, etc., pero el libro deja de ser parte tuyo, o sea, es tan curiosa esa sensación, de que una historia que es tan íntima, porque fue creada por tu imaginación, por tus voces, por tu vivencia, etc., y de repente termina convertido en un objeto, que tiene ramitas dentro de las páginas, y eso te provoca mucha distancia, y te provoca también darte cuenta de cosas, de repente, que la gente te dice, tú cuando escribiste esto, quisiste decir esto, y te lo firman, y te lo aseveran, y entonces, mucha de mi reflexión posterior ahora de la novela, tiene que ver con las cosas que me han dicho los demás, y que yo no lo había visto en ese momento, porque estaba en un terreno muy personal, y recién ahora puedo analizar, y puedo ver, y decir como en este libro hay violencia de género, en este libro hay aborto, en este libro hay sexualidad, en este libro hay promiscuidad, en fin, y por qué se escribió todo esto que se escribió, yo creo que recién ahora lo estoy descubriendo, y las respuestas van llegando así como a cuenta gota, es muy importante las voces de los demás en ese sentido, también para entender por qué uno hace lo que hace, por qué uno escribió, qué quiere contar, cuáles son los temas de interés, etcétera, y es importante esa distancia también, y esa frialdad a veces, que uno no la tiene como artista. ¿Te hace leer diferente entonces a ti misma? Totalmente. Muchas gracias. ¿Hay una pregunta? Yo quiero hacer la pregunta de la farándula. Tú dijiste que, de acuerdo a tus propias experiencias de lectura, existen ciertos parámetros que han contribuido a tu forma de entender la escritura, entonces, mi pregunta tiene que ver con la audiencia, y quiero saber, a tu juicio, cuál es aquel o los rasgos de tu propio libro con respecto al ejercicio de lectura del que él lo vaya a disfrutar. ¿Con qué cosa se queda ese lector cuando lee tu novela? Sí. Yo creo que es un mundo un poco roto a veces, con relaciones quebradas, con mujeres y hombres que no terminan por configurarse, con hombres y mujeres que no saben quiénes son, por qué hacen lo que hacen, con personas que tienen dudas, que tienen miedo, que no se liberan de su infancia. Y es curioso, porque todos tenemos como traumas y problemáticas, cosas que hemos vivido, muertes, y de alguna manera, mucha gente logra romper con esto y seguir adelante en su vida. Eso es como lo sobreviviente. Pero, ¿qué pasa con la gente que se queda atrapada en esas heridas? Y mi personaje está sumamente herido. Por eso el mundo está como en permanente caos, de ella, de él. Por eso las relaciones a veces son tortuosas, por eso la libertad a veces cuesta, por eso la fuga es una oportunidad, generalmente ellos se están escapando, por eso hay dudas, y hay dudas sobre la sexualidad, y hay dudas sobre quién soy. Yo no quería dar respuestas, y nunca, espero nunca darlas totalmente. Quería dar solamente sensaciones, imágenes, historias, y que cada persona incorporara esas reflexiones como quisiera. Bueno, entonces, te agradecemos enormemente haber venido, haber respondido a nuestras preguntas. Gracias a ti. Y para finalizar, tenemos un regalo, el libro de Daniel, Noemi, que va a estar mañana también acá. Así que, muchas gracias, y gracias a ustedes también. Aplausos. 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 Aplausos.